Por esto, que esto es una distorsión, me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace dos días fueron capaces de inventar. De que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, 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 todos. Pero yo no culpo a los conductores de radio y televisión. No, son los dueños de los medios, los que están dando la consigna. Los dueños de las estaciones de radio. Los dueños de las estaciones de televisión. Los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Obriga. Es arriba. Nada más para que sepan qué acuso recibo. Porque es extremo. Ya es el colmo del cretinismo. Ya inventar lo que no sucede. Pero es lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios. Lo que estimo más importante en mi vida. Mi lealtad. A la honestidad, a la integridad. Mi humanismo. Creen que son igual, que son igual que ellos. Pero todo es por el hambre del dinero. Todo. Es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear. Y eran empleados los presidentes. Bellos. Peleles. Es como ya no pueden robar, saquear. Ya no tienen el privilegio de mandar. Están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos. Que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos. Y que no voy a dar ni un paso atrás. Pero menos ahora. Que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no, me eché para atrás cuando luchaba la intemperie. Al campo abierto. Y me faltaba muchísimo. Pues ahora, ¿cómo? ¿Me van a someter? No, no, no. Acepto el desafío. Y qué bueno que se están ventilando estos asuntos. Porque así me voy a ir dejando muy claro y te manifiesto cómo actúa el bloque conservador en México. ¿Quién es quién? Y eso va a ser una gran contribución.